Vamos a empezar con la siguiente pregunta. Habíamos visto lo que eran los intermediarios financieros. Había intermediarios financieros bancarios y no bancarios. Los bancarios, recordad, querían aquellos que, aparte de poder o de recoger el dinero o los ahorros de, básicamente, las familias y convertirlo en inversión para las necesidades de las empresas, tenían la posibilidad de crear dinero bancario. Y dinero bancario son todas las posibilidades de dineros o de instrumentos de cobro y pago que pueden, entre comillas, inventar los bancos. Por ejemplo, una tarjeta de crédito, de débito y el caso más elemental. Decíamos que había los bancos, cajas de ahorro, instituciones de crédito en estos intermediarios financieros bancarios. Y luego los no bancarios, que habíamos quedado en la mitad, bueno, pues los típicos son fondos de inversión. Luego teníamos fondos de pensiones, los compañeros de seguros. Y luego hay otros que... No sé por qué no... Bueno, pues, por ejemplo, teníamos compañías de seguro también, que habíamos comentado que eran... Bueno, pues, aquellas instituciones que aseguraban cualquier tipo de riesgo a cambio del pago de una cuota mensual o anual. Y luego teníamos otra que se llamen empresas de capital riesgo. Vale. Este es... Bueno, pues, las empresas de capital riesgo serían instituciones que prestan dinero a empresas de nueva creación o que necesiten dinero para crecer... Copiaron. Sí, esto copiaron. Habías copiado la última que íbamos a hablar de la compañía de seguro. Y luego la siguiente serían empresas de capital riesgo, que ya no habíamos dado, habíamos quedado aquí. Y tienen, por ejemplo, pues, empresas que ceden financiación para que otras que están, bueno, pues, iniciando su actividad económica o que necesiten dinero para crecer... O que quieren, pues, abrir otro tipo de actividad o lo que sea, pues, que tengan ese cash, esa financiación, pues, para enfrentar esa posibilidad, ¿no? Y a cambio, bueno, pues, reciben, pues, una bonificación. Imaginaos que tenemos una empresa de capital riesgo y que hay una empresa o que hay un grupo de jóvenes en la viana que quieren hacer una actividad. Cedemos ese dinero y cuando estén en funcionamiento, pues, a cambio, recibimos devuelos el dinero y una contraprestación. Es que son, a ver, daos cuenta que son entidades o instrumentos de, o intermediarios de financiación. La diferencia que hay de los bancarios y de los bancarios pueden crear dinero bancario. Estos hacen lo mismo, o sea, la actividad y la misma. Y es la de poner en contacto ahorradores con gente que necesita dinero. La actividad y la misma son intermediarios financieros. Entonces, la única diferencia ya que los bancos pueden sacar tarjetas de crédito, pueden emitir otro tipo de elementos que son dinero bancario, ¿no? Y estos no. Estos no pueden sacar una tarjeta de crédito que sea, pues, la tarjeta de crédito, el fondo de inversión, no sé qué. No, ¿vale? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Incluso, por ejemplo, cuando pagamos con tarjetas del Corte Inglés o de cualquier empresa que saque tarjetas, no son directamente de ellas. Son de bancos que ellos permiten esa posibilidad de cobrar, digamos, a fin de mes, ¿no? Vale. Entonces, otro ejemplo son lo que se llaman empresas de leasing. Leasing, escrito Leasing. Bueno, esto, pues, son empresas que permiten que otras que necesiten una maquinaria disfruten de ella sin tener que pedir un crédito, un préstamo para comprarla. ¿Cómo empresas? Entonces, empresas que alquilan maquinaria a otras sin necesidad de que les compren. Por ejemplo, imaginaos que tenemos un gimnasio, ¿vale? Y el típico ejemplo, ¿no? Tenemos un gimnasio y queremos comprar cintas de correr, pero de comprarla. ¿Vale? Imaginaos que tenemos un gimnasio. Y en ese gimnasio necesitamos, pues, tres o cuatro cintas de correr. Y digo, voy a comprarles y cada cinta, yo quiero les buenas y cuéstame cada cinta, pues, 24.000 euros, por ejemplo. O 20.000 euros. ¡Ostras! Seis que necesito por 20.000 euros y una burrada. Entonces, hablo con una empresa de leasing, ¿vale? Que alquila les cintas de correr. Entonces, ¿yo qué hago? Mensualmente o anualmente pago una cantidad por el uso de esa cinta. Y al final del leasing, lo bueno que tiene esto es que si yo hago un leasing por cinco años, a lo mejor pagué 18.000 euros durante esos cinco años. Si me encariñé mucho con la cinta, pues, digo, oye, pagote los 2.000 euros y quedome con la cinta. O puedo decir, no, mira, lleva la cinta, que está vieja, que está machacada, que está desastrada, ¿ya? Porque corría gente que pisaba como pisaba. Y hacemos otro leasing nuevo por otra cinta durante cinco años. A lo mejor, una cinta mejor, ¿no? ¿Qué tiene bueno el leasing? Y, bueno, pues, aparte, aparte de no tener que meterme en un préstamo o un crédito y tener que estar pagando a tocadeja, lo bueno que tiene el leasing es que si se me estropea la máquina, si se me estropea la cinta de correr, yo, que soy el que tengo el gimnasio, no soy el que la tiene que arreglar. ¿Quién la tiene que arreglar? El dueño de la máquina. Entonces, imaginaos que yo tengo una cinta y compréisla, pues, al grupo de alquiler de cintas de correr. ¿Vale? Que no existe, pero bueno. Y digo, oye, mira, tengo esta cinta que me traba. Y queda se me pará y ya me caíen dos o tres personas. Y no tengo ganas de que me metan en un apuro porque me denuncien. Y llamo el viernes y digo, ven el lunes por la mañana. Y llega el lunes, el martes, el miércoles, el gobierno, y no me vien, ¿no? Entonces, digo, oye, mira, o me vienes y me arreglo en la cinta, o entre tres o cuatro cachas del gimnasio sacamosla fuera para que yo haga por ella. Claro, la cinta ya dé, me queda otro remedio que venir, arreglarme la cinta y dejármela en buenas condiciones, ¿no? Eso es lo bueno que tiene un contrato de leasing, ¿no? Básicamente, estos son los instrumentos de financiación, o intermediarios, perdón, de financiación no bancaria, ¿no? Hay también otra cosa que se llama el factoring, que, bueno, pues cuando una empresa necesita dinero va a una empresa que se llama factor para que lo adelante. Pero, bueno, los principales y los más importantes son estos, ¿no? Pues la única diferencia que hay con los intermediarios financieros bancarios es que los bancarios pueden crear dinero y estos no pueden crear dinero. Pero, básicamente, lo demás, que llegue lo importante, que llegue, que ponen dinero en circulación o ponen en contacto a gente que tiene dinero con gente que necesita dinero, ¿vale? Pues, en el fondo, llegue la misma situación, ¿no? ¿Queda claro? Y en casa también. Bueno, entonces vamos a ver la 11.3, creo que era así, que sería... ...los activos financieros. Bueno, los activos financieros son instrumentos que se llamen títulos, y como se llamen, ...los activos financieros que certifican que una persona que certifican que una persona o empresa tiene que devolver... ...tiene que devolver... ...un dinero... ...más unos intereses, o veremos por qué son los intereses... ...a otra persona que se lo prestó... ...que se lo prestó... ...que se lo prestó... ...que se lo prestó... ...para... ...que lo usara... ...como... ...mejor... ...creyera, ¿vale? O sea... ...creyera, o como necesitara... ...como... ...necesitara, ¿vale? ...entonces... ...si lo dibujamos... ...bueno, pues... ...en el fondo sería una cosa así, ¿no? ...aquí hay un paisano... ...o una paisana, igual nos da... ...esto sería una empresa... ...entonces... ...este... ...deja y pasta... ...dólares o euros, igual nos da... ...y este a cambio... ...emite un título... ...¿vale? ...en el que dice que... ...pues por ejemplo... ...dentro de tres años... ...o de los años que sean... ...la empresa... ...pues Alfa... ...Alfa... ...debe... ...devolver... ...ah... ...como queréis que se llame... ...este paisano... ...o esta paisana... ...vamos a poner que sea una moza... ...con coleta... ...a Beta... ...vamos a ver que se llama Beta... ...como la de Walking Dead... ...Alfa y Beta... ...eh... ...dame no... ...pues llamai como te dé la gana... ...vale... ...debe devolver... ...a Beta... ...pues... ...por ejemplo... ...mil euros que ahí dejó... ...más... ...el interés... ...correspondiente... ...por estos... ...tres años... ...vale... ...pues con marcha de... ...tú tienes que cumplir... ...os tengo un contrato... ...es como todo... ...pero para firmar ese contrato... ...no tienes que poner... ...no eres... ...sino como poner... ...no sé... ...algo que tengas tú... ...claro tienes que... ...tienes que... ...a ver... ...generalmente... ...cuando te dejen dinero... ...tienes que... ...que cumplir... ...el título... ...la emisión del título... ...ya... ...ya veremos luego los tipos de títulos que hay... ...pero... ...y que tú también te la puedes jugar... ...dependiendo del título... ...como vamos a ver luego... ...del activo... ...en el que tú inviertas... ...vale... ...hay... ...lo que se llama la rentabilidad... ...y hay lo que se llama el riesgo... ...que evidentemente... ...y es lo que determina... ...el que tú puedas o no puedas cobrar... ...a mayor rentabilidad... ...a mayor riesgo hay... ...vale... ...el riesgo y la posibilidad... ...es que tú... ...no puedas... ...volver a recuperar ese dinero... ...generalmente... ...y que te lo estás jugando... ...pero... ...lo que certifiques en el título... ...es sí... ...eh... ...y es lo que tienes que cumplir... ...ahora... ...si por ejemplo... ...esas acciones caen en barrera... ...porque... ...veremos luego los mercados financieros... ...ya la semana que viene... ...eh... ...¿cómo funcione?... ...pues claro... ...si los títulos caen en barrera... ...tú pierdes el dinero que invertiste... ...vale... ...esto no hay como un préstamo... ...que tú un préstamo... ...tienes que devolverlo al banco sí o sí... ...y... ...y te quedes... ...si no te puedes marchar con el coche o la casa... ...tú les acciones... ...si les compres... ...estás jugándote... ...el que les puedas perder... ...vale... ...que hay un título... ...y un tipo de... ...de título... ...o de activo financiero... ...vale... ...esto certifica... ...entonces... ...qué... ...características... ...tienen... ...qué características... ...tienen... ...tienen los títulos... ...bueno... ...pues la primera de todo es... ...y es lo que se llama... ...rentabilidad... ...y la rentabilidad... ...y... ...pues en el fondo... ...el beneficio... ...el beneficio... ...el beneficio... ...que... ...la persona que invierte... ...o que cede el dinero... ...esto significa... ...como... ...y lo mismo que invierte... ...espera... 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 ...tos juntos... ...no espera... ...espera lograr... ...vale... ...en el fondo... ...esto que lleve... ...pues lleve... ...lo que se llama... ...el rendimiento... ...esperado... ...vale... ...esta es la primera... ...entonces... ...luego la segunda... ...y es lo que se llama... ...el riesgo... ...como en las películas... ...el riesgo es mi segundo apellido... ...vale... ...el riesgo... ...pues que lleve el riesgo... ...el riesgo y la posibilidad... ...cierta... ...porque lleve cierta siempre... ...de... ...no recuperar... ...lo que preguntabas antes... ...de no recuperar... ...el capital... ...invertido... ...de cierta... ...cierta... ...porque hay una posibilidad real... ...cierta de... ...no recuperar el capital... ...invertido... ...ojo que... ...es muy importante... ...entonces... ...hay algo... ...que... ...voy a ponerlo en rosita... ...para que quede... ...muy bien... ...que cuanto mayor ya es... ...la rentabilidad... ...también... ...mayor... ...ye... ...el riesgo... ...el riesgo... ...vale... ...siempre... ...vale... ...como dentro de unos años... ...os encuentre... ...y me digáis... ...oye... ...ye que me... ...santinos... ...los que estáis aquí... ...o los que estáis en casa... ...me da lo mismo... ...me caerí... ...y que... ...invertí en una... ...en un activo financiero... ...que me dijeron que era muy bueno... ...santinos... ...que... ...por lo menos quedó... ...mira, va a quedar para la posteridad... ...esos estos mundos... ...como me digáis dentro de unos años... ...que invertisteis en un activo... ...que os dijeron que tenía mucha rentabilidad... ...y poco riesgo... ...y que os marcharon con todo el dinero... ...yo creo que he hecho a correr detrás de vosotros... ...empiezo en la viana y acabo en el condado... ...o en la cuesta Vindoria... ...y tiréis para abajo... ...y terminó agarrándonos... ...o sea... ...rentabilidad y riesgo van de la mano siempre... ...o sea... ...muchas veces a la gente la engañen... ...y dicen... ...tenemos unos activos maravillosos... ...unas acciones... ...veremoslos luego... ...maravillosas... ...que tienen... ...mucha rentabilidad y poco riesgo... ...mentira... ...rentabilidad y riesgo van de la mano siempre... ...que no se engañen... ...vale... ...aunque os lo juren por Snoopy... ...eh... ...aunque os lo juren por quien sea... ...rentabilidad y riesgo van siempre de la mano... ...de acuerdo... ...y la última característica... ...y es lo que se llama... ...liquidez... ...esto es también muy importante... ...liquidez no tiene nada que ver con que te vayan a liquidar... ...eh... ...o que ganan paliza... ...liquidez... ...la posibilidad... ...de... ...recuperar... ...la inversión... ...antes... ...de que finalice... ...el periodo... ...previsto... ...en... ...el título... ...vale... ...o sea... ...en el título... ...todos los títulos tienen un periodo de vencimiento... ...vale... ...de que la sombra ya cinco años... ...hay dos cosas... ...uno... ...ye... ...que se pueda... ...o no... ...recuperar... ...pero también... ...hay la versión... ...esto sería la versión heavy... ...pero hay la versión... ...la versión light... ...que sería... ...no sólo que se pueda o no... ...sino que... ...si se puede... ...me cobren... ...una especie de impuesto revolucionario... ...no... ...un... ...vamos llamar tranquilamente... ...impuesto... ...no revolucionario... ...sino un impuesto... ...o un interés... ...o una parte... ...o una parte... ...por... ...liberar... ...se llama así... ...el... ...dinero... ...invertir... ...vale... ...entonces... ...el que... ...tengamos un activo que sea... ...que tenga mucha liquidez... ...o poca liquidez... ...también es importante... ...¿por qué? ...porque si tiene poca liquidez... ...indica... ...que hasta que no me... ...pase los años que firmé... ...no puedo recuperar ese dinero... ...y si a lo mejor lo quiero recuperar... ...tengo que pagar... ...¿dónde pasó esto? ...bueno... ...eh... ...en... ...les... ...en... ...les... ...preferentes de 2008... ...2010... ...que se vendieron durante años... ...aquí en España... ...el problema no era... ...la rentabilidad y riesgo... ...porque... ...por lo visto eran... ...títulos bastante buenos... ...el problema radicaba... ...en la liquidez... ...que quiere decir... ...que... ...por ejemplo... ...les inversiones... ...a 20 años... ...y cuál es el problema... ...que... ...cuando la gente necesitó ese dinero... ...la gente sobre todo mayor... ...60, 70, 80 años... ...que habían estado trabajando toda su vida... ...y habían invertido ese dinero... ...pues para ayudar a sus hijos... ...y a sus nietos... ...cuando necesitaron ese dinero... ...y fueron a liberarlo... ...no los dejaron... ...porque en la letra pequeña... ...decía que la liquidez... ...era nula... ...entonces claro... ...¿qué pasó?... ...que... ...la cosa fue muy gorda... ...fueron al defensor del pueblo... ...la fiscalía tiró para adelante... ...y obligaron a los bancos... ...porque había habido... ...abuso... ...al tratar con gente... ...que no entiende estas cosas... ...y se los obligó... ...a devolver el dinero... ...la pena... ...y que mucha gente... ...murió en ese periodo... ...y no pudieron verlo... ...en persona, ¿no?... ...entonces una vez que tenemos... ...definido estas características... ...vamos a ver... ...los tipos... ...de... ...activos... ...financieros... ...vamos... ...hay... ...básicamente... ...dos grandes grupos... ...por ahora están... ...los títulos públicos... ...que estos... ...son... ...emitidos... ...por las administraciones públicas... ...vale... ...y... ...básicamente... ...se utilizan... ...para qué... ...para... ...financiar... ...el déficit público... ...que habíamos visto... ...en el tema... ...anterior... ...anterior... ...vale... ...y... ...son todos... ...de... ...renta... ...fija... ...fija... ...por lo que... ...tienen muy poco riesgo... ...muy poca rentabilidad... ...pero también muy poco riesgo... ...vale... ...o sea... ...la característica esta... ...y que tienen... ...poca... ...rentabilidad... ...y también... ...poco riesgo... ...vale... ...y de qué podemos hablar... ...bueno pues... ...pues vamos a hablar... ...por ejemplo... ...de títulos... ...de... ...deuda pública... ...letras del tesoro... ...letras del tesoro... ...deuda pública... ...letras del tesoro... ...oh... ...perdón dime... ...estos son títulos públicos... ...deuda pública... ...letras del tesoro... ...y bonos... ...del Estado... ...esto es la seguridad y el 100%... ...vale... ...pero la rentabilidad es muy pequeña... ...entonces... ...¿cómo seduce el Estado... ...para que llejes dinero?... ...pues por ejemplo dice... ...cuando compres... ...este tipo de títulos... ...¿qué ocurre?... ...que... ...eh... ...vas a tener... ...desgrabaciones fiscales... ...en el impuesto sobre la renta... ...¿vale?... ...porque si no... ...la rentabilidad es muy pequeña... ...entonces no tal... ...entonces... ...eh... ...dicen... ...te vas a tener una... ...reducción... ...el impuesto sobre la renta... ...y la gente... ...bueno pues compra... ...¿no?... ...gente que tiene dinero y que no... ...y que le gusta... ...jugárselo... ...¿no?... ...pero también hay lo que se llaman... ...títulos privados... ...los títulos privados... ...los títulos privados... ...pues evidentemente son... ...básicamente... ...de qué?... ...de empresas... ...y aquí... ...hay dos tipos... ...hay... ...de renta fija... ...que tienen muy poco riesgo... ...y muy poca rentabilidad también... ...y los hay de... ...renta variable... ...que son... ...los... ...más peligrosos... ...vale... ...entonces... ...de renta fija... ...por ejemplo tenemos... ...las obligaciones de empresa... ...los bonos... ...y los pagarés... ...vale... ...y en... ...renta variable... ...tenemos lo que se llaman... ...las acciones... ...vale... ...acciones... ...vale... ...entonces... ...de aquí para arriba... ...vamos a ponerlo en... ...en azul... ...para que se vea bien... ...o de verde... ...en verde... ...eh... ...en de empresas... ...no... ...eh... ...administraciones públicas... ...si estoy de aquí para arriba... ...hacia arriba... ...hay... ...menos riesgo... ...y menos... ...rentabilidad... ...vale... ...ahora... ...si estoy... ...hacia abajo... ...hay... ...más riesgo... ...y más... ...rentabilidad también... ...vale... ...o más rentabilidad y más riesgo... ...aquí las acciones... ...que son más volátiles... ...que son más... ...eh... ...peligrosas... ...son donde más... ...se puede sacar... ...pero claro... ...igual que si juega un equipo... ...de regional preferente... ...contra... ...en la Copa del Rey... ...contra el Madrid... ...y contra el Barça... ...y se nos ocurre jugar... ...50.000 o 60.000... ...70.000 euros... ...a que va a ganar el equipo de preferente... ...pero va a ser que no... ...imaginaos que nos dicen... ...juaga el... ...el... ...pues... ...un equipo que tiene preferente... ...aquí en la Cuenca... ...donde va a haber ninguno... ...porque están los tres... ...nos tres en tercera... ...el... ...lada Langreo... ...que no sé si existe todavía... ...que debe estar en preferente... ...o sea... ...no está ni en primera división... ...en primera... ...no... ...tan preferente... ...no está en preferente... ...toca ahí la Copa del Rey... ...que la jugase... ...toca ahí la Copa del Rey... ...contra el Barça... ...o contra el Madrid... ...igual me da... ...y juegan para encima en el... ...Santiago Bernabéu... ...en el Nou Camp... ...a un partido... ...y dicen... ...por cada euro que inviertas... ...te damos... ...5.000 euros... ...el Alcoyano Madrid... ...pagaba esos 5.000 euros... ...ya pero el Alcoyano Madrid... ...está segunda vez... ...claro... ...pero tú imagínate... ...que te dicen... ...que el Lada Langreo... ...o el filial de Langreo... ...por ejemplo... ...que está en preferente... ...o en primera nacional... ...está ya por debajo... ...toca ahí la Copa del Rey... ...contra el Barça o Madrid... ...y juegan ahí a Pancima... ...y dicen... ...por cada euro que inviertas... ...te doy 5.000... ...y dices tú... ...hostia... ...por cada euro 5.000... ...voy jugando... ...tos los euros que tengo en el banco... ...que son 50.000 euros... ...sí, sí, sí... ...ganes... ...te forres... ...pero va a ser que no... ...que lo vas a perder... ...pues aquí lo mismo... ...vale... ...entonces... ...siempre... ...el riesgo y rentabilidad van de la mano... ...el ejemplo que se pon... ...que a mí me lo pusieron... ...cuando estaba haciendo... ...e... ...e... ...económicas... ...que hay un ejemplo... ...que a mí me gusta poner siempre... ...eh... ...los años 80... ...los finales de los 80... ...que había pasado... ...porque me lo he encontrado a mí... ...más o menos... ...los finales de los 80... ...por ahí... ...o incluso primero... ...un de estos descubridores de tesoros... ...encontró un galeón español... ...que no sé si lo había comentado... ...sí, no... ...comentos, ¿no?... ...y dentro del galeón... ...no había sólo oro y... ...y vino... ...y aceites... ...y joyas y tal... ...sino que había... ...pagarés... ...del Estado español... ...y debería ser del año 1715... ...¿qué ocurre?... ...que estos títulos... ...van renovándose en el tiempo... ...y no caduquen... ...si no los anules... ...imaginaos lo que suponía... ...esa cantidad de dinero hoy... ...claro, ¿qué ocurrió?... ...que no... ...si el tío hubiese querido hacer efectivo... ...es si... ...pagaré... ...o esas letras de deuda pública... ...contra el Estado español... ...no habría dinero en el mundo... ...pa pagar... ...pues claro, era inviable, ¿no?... ...inviable... ...no se podía... ...¿qué hicieron?... ...bueno, pues... ...dieron una cantidad de dinero... ...abrieron una sala en... ...en no sé qué... ...museo de... ...de... ...indianos... ...de no sé dónde... ...pues pa... ...de alguna manera... ...eh... ...agradecé... ...lo que hizo... ...y gratificarlo de alguna forma, ¿no?... ...pero si hubiese querido... ...hubiese... ...podía haber... ...exercido... ...ese derecho de cobro... ...sobre el Estado español... ...hubiese sido... ...la de base... ...no sólo del Estado español... ...sino del Estado... ...del Estado del mundo mundial, ¿no?... ...como diría... ...el Comer... ...bueno... ...alguna duda... ...respecto a esto... ...ninguna, ¿no?... ...vaya bien que explico... ...jo, increíble... ...estoy asustado... ...bueno, entonces... ...voy a... ...ah...